Como siempre nos acompaña, de este lado está toda la banda, la organización doble S. Como siempre nos acompaña un saludo muy especial a toda la gente que viene de allá de la zona de Aguatenco. Queremos darle la bienvenida a la gente que también viene de allá, nada más y nada más deteniendo el movimiento semillero. Que hoy está presente a mi canalito John, que hoy está de materias largos, a mi gran amigo que viene. Vamos a acompañarnos, el famoso John y toda su banda que hoy nos acompaña, nada más y nada más que del Whisky. Lucas, desde San Josecito del Rincón, para los famosos Luquifantasmeros 13, que ya nos acompaña, el famoso Machito Piña. Toda la banda de Toluquita, para el famoso Patas que nos acompaña desde allá, desde la Ciudad de México. Hoy quiero saludar y darle la bienvenida también para el Mejada, que ha venido desde León, Guanajuato. Que estuvo con nosotros ahí en la pasada semana, a toda la gente de León. De verdad, muchísimas gracias por estar presentes con todos nosotros. Y hoy, pues en esta noche queremos saludar a la doble C. Vamos a comenzar a bailar, y lo vamos a hacer de una manera muy especial. Poquito a poquito vamos a ir agarrando velocidad, para que vengan a pensar esta noche, se diviertan. Hoy queremos saludar también, muy esencial, a los compañeros de trabajo, que hoy han estado con nosotros, participando esta noche. Salido Pachanguero, hoy también a su gran amigo Miguel Martínez, salido Samurai, que estaremos compartiendo esa gran velada. Señores, señores, vamos a iniciar para los Primo Fantasma, que ya nos acompañan. Y los saludos los vamos a ir mandando sobre la marcha, porque esta noche ustedes también vienen a bailar. Y vamos a iniciar con el primer tema, con el cual hoy vamos a arrancar, esta noche, Producciones en 70. Hoy invita a esta noche a que se divierta el amigo Tomás. Y hoy queremos que ustedes empiecen a bailar la música del sonido gitano. Y esta noche, vamos a iniciar. Comenzamos hoy. Vamos a empezar a bailar. Así. Desde Zacateco, Trescina, sonido gitano. Vamos a bailar, abrazos. ¿Dónde estamos esta noche? A ver su pareja, porque iniciamos aquí en Xochocla, Morelos. Ya llegó la cámara de los sonidos. El amigo Geo. La fleximanía. Comenzamos hoy. Y dice. Ahora. Báilele. Báilele. El sonido gitano. ¿Qué pacho? Báilele. 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 Báile y goza. Ya llegó mi bandita de Toluca. Son Josecitos del Rijón. Los famosos. Los famosos Luquí Parrogeros. Báilele. Báilele y goza. Báilele. Báilele y goza. Báilele. Báilele y goza. Báilele y goza. Ya llegó los morros a anarquía. Son Xochocla, Morelos. Báilele y goza. Oye, la guitarrita. Estrellita sonidera. Ya llegó la chica de Sostán. Chica revelación. Aquelito Luquí Guapa. Luquí Pantanero. Tres espiñas. Aguero. ¿Cómo dicen? Toluca. Los famosos carnalocos. Por Catizos, John Vidal. Los pequeños dragones. Seis domen, seis nueve. Báilele. 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 Báilele y goza. Ay, güey. Ya llegan los niños, Guapa. Ya llegó la chiquita Józ. Me piso pinche masina. Esto ya no puede ser. Te vienes a pedir tiempo para pensar. ¿Cómo dicen? Me dices que te vas, que no tienes que tener. Ya llegó los dobles S. Y solo ahora que te voy a hacer. Vente a esta Luquita la bella. No te vayas, yo te quiero por acá. No te vayas, no me dejes. No te vayas, que te vayas. Ya llegó el famoso Bernal. No me dejes que de aquí. Ese choche, amor. Sí, señor. ¿Cómo dice yo? Échale, mi chapa, coño. Báilele. Báilele. Esa noche los más sabrosos. Este es Tonuta. Y este es. Ya llegó la sabrosa Eni. Aboi. Firmin. Firmin. Hey. La famosa Eni. Vayan la guitarrita. Los famosos van más locos. Por catización Vidal. Ya llegó el pinche ya. Toda la mano de Tonuquita. Por catización Doblece. Sí, señor. Allá lo vemos con ellos. Desde Zacateco, Trescana. Sonido gitano. Ahí llegó el Ricardo Ituriel. Santa Cruz del Bravo. Esa noche el amigo Geo. La fleximanía. Y su esposa, la señora Diana. Sí, señor. Sonido gitano. Qué pacho. Dice Toluca. Ay, la goza. Chicas, esto. Goza. Los malditos niños. Corre. Espincles locos. Dichos Kayser. Ya llegan los malditos Dux. Dux y Pantaneros. Trece. Sí, señor. Rica en la guitarra. Qué sabroso. Somos y seremos. Baila, goza. Esa noche. Esa noche. Galitas, uno de los barrios. Presente hoy. Los famosos barrios. Barrio trece. Esa noche, mis galalitos. Toda mi gente presente. San Josecito del Rincón. Organización. Lucky Parranderos. Baila, goza. Baila. Baila, goza. Los famosos machorros. Sí, mi chabaco, el lobo. Sí, señor. Es de Zacateco, Cuscuna. Sonido Kitano. Me vienes a decir que esto ya no puede ser. ¿Cómo lo dice? Me vienes a pedir tiempo para pensar bien. Dice, ya llegó la nieve y la güera. Me voy a intentar. Todo el bando de Santana. Y sólo ahora que voy a hacer. Sí, señor. ¿Qué cosa? No me vayas, yo te quiero, corazón. Ya llegó el sonido de Ibolero. Por favor. Sí, señor. No me vayas, te voy a hacer sin tu amor. No me dejes, quédate aquí, por favor. Dice, con la acción del Forrestarito. Por favor. La pequeña gente de la colonia San Miguel. Allá en la unión. Toda la gente de San Chitep. Oye, chépe de corazón. Por favor. Dice, Zacateco, Cuscuna. Sonido Kitano. Cucuy, Cucuy. El sabroso. Policos originales. Internacionales. De equiparranderos. El sadoche el machorro. El famoso choche. Tierra de cumbia. Chocos sabrosos. Emi, Piri, Kepi. El famoso caí. Oye, la guitarrita. Comenzamos esta noche. Y aquí, con la familia Guadarrama. Víctor Cuero. Coquichembre. Desde Zacateco, Cuscuna. Sonido Kitano. Dice, Toluca, Puebla. Luqui, Pantan, Melo, 13. Y aquí, con el machito. El piña y el chuki. Ay, la voz. El bofito. Aquelito, Luqui, guapa. Chicas, Luqui, Star. Estrellita, sonidera, la famosa Yasi. Sí, señor. Comenzamos esta noche. Comenzamos al sabor de quién. Desde Zacateco, Cuscuna. Sonido Kitano. Dice la espuma, sube y sube. Soy Luqui, Tano. Esa noche, ¿cómo te luces? Ya llegan los famosos galví locos. El peluche. Peluche locos. Dico, Pachucos, 13. Papi, Sanforever. Dices que te vas, que no tienes que tener. Todos los bajos, ¿eh? Chicas, Titani. Chapaco, Miserro, Bón. Chicas, Revelación. Vaya, yo te quiero. En Dieves y la güera. Toda la gente de Morelosito Lucra. Por favor. Hidalgo. No te vayas, que voy a hacer sin tu amor. No me... Ya llegó mi carita, Uriel. Santa Cruz del Bravo. Hoy confían. Desde Zacateco, Tlaxcuna. Sonido Kitano. Ya llegó Disco Selveto. Cuerna, Vaca, Morelos. Esa noche en su tierra. Con su gente. Escuadrón 69. Escuadrón 69. Ya llegó Tamilla, Rolimis. Se va. Se va. A gritarse. Comenzamos poquito a poquito esta noche. Se va. Esa noche se va. Desde Zacateco, Tlaxcuna. Sonido Kitano. Fliximania. Difundiendo. Estamos apenas en el video.